¡Vamos! ¡Tres, tres, tres manos! ¡Tengo la mano! ¡Cinco! ¡Está bajando la derecha, fula! ¡Vamos, Dani! ¡Comienza a responder! ¡Que hará que se te venga! ¡Vamos, uno, uno, dos, dale! ¡Que no se puede! ¡Uno, uno, dos, dale! ¡Para! ¡Hora, hora! ¡Uno, uno, dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Cresíguelo! ¡Vamos, Cris, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Ven! ¡Exacto, sí! ¡Viste! ¡Viste! ¡Voge, viste! ¡Ve, ve, ve! ¡Bien! ¡Ve, ve! ¡Fue! ¡Grobo! ¡Ve! ¡Esta, vloge! ¡Sino la más! ¡Re! ¡Voge! ¡Sino la más! ¡Voge! ¡Ve, ve! ¡Voge, ve! ¡Ve, ve! y 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